La historia no es mía Capítulo 21. Crisis en la ciudad de Gongumen. Han pasado algunas semanas y se han extendido rumores sobre bandidos que aterrorizan a las aldeas. Obviamente, como equipo de justicia, Jin y los 6 furiosos están ahí para salvar el día. Así es, Furious 6 porque Jin ha decidido dejar que pose una a los Furious Fight para adquirir algo de experiencia en batalla. Después de todo, librar batallas reales es mejor que simplemente entrenar. Corriendo por una cuesta empinada, Jin y los 6 furiosos vieron una aldea no muy lejos, rodeada por un grupo de lobos con armas afiladas. Po y Mantis, ambos tratan con los lobos en el lado norte, parecen estar robando algo. En cuanto al resto, conmigo. Al dar sus órdenes, Po saltó emocionado antes de saltar y usar su cuerpo para rebotar en el suelo y aterrizar exactamente en uno de los lobos en el lado norte de la aldea. Mientras tanto, Jin y el resto aterrizaron en el suelo, para sorpresa de los lobos y entusiasmo de los ciudadanos. Mira. El guerrero dragón ha llegado. Estamos salvados. Uno de los conejos señaló a Jin con una voz llena de emoción y esperanza. El guerrero dragón. El líder de los lobos con un parche en el ojo, murmuró en voz baja mientras miraba a Jin. Su propósito en esta aldea era simplemente robar sus metales por orden de su señor. No esperaba que Jin y sus amigos llegaran un poco antes. Todos ustedes. Deténganlos. En cuanto al resto, vengan conmigo. Tenemos que salir de este lugar. El lobo con un parche en el ojo empujó a uno de sus hombres hacia adelante, instigando una batalla entre Jin y los lobos. Esquivando una de las afiladas espadas de los lobos, Jin luego fue y agarró el otro lado de la espada para detenerla antes de darle una suave patada hacia la barbilla del lobo. Auge. Cuando el lobo aterrizó en un carro sin darse cuenta, otro lobo se acercó a él, pero fue rápidamente derribado por Tigresa que había estado esperando su momento para brillar. Gracias por apoyarme. Aunque podía manejar al lobo, Jin es un hombre de buenos modales, por lo que aún así le dio su gratitud a Tigresa. ¿Quién dijo acerca de cubrirte la espalda? Este lobo estaba cerca de mí, así que decidí atacarlo primero. Tigresa rápidamente miró hacia otro lado antes de correr hacia los otros lobos para reducir su número. Je, que tsundere. Jin sirvió para sí mismo antes de concentrarse en la batalla. Al recordar esta parte de la película, Jin decidió interceptar su plan ya que Lord Shen necesitaba todos estos metales para su arma definitiva. Y además, sentía que no estaba haciendo mucho para cambiar el curso del mundo, se sentía como si acabara de reemplazar la posición de Po. Gerua, corte esas cuerdas. Asegúrate de que ninguno de esos metales escape a este lugar. Dijo Jin antes de señalar las cuerdas que estaban atadas al montón de metales. En eso. Dijo Crane antes de despegar en el aire y correr hacia la cuerda. Al darse cuenta de que los lobos decidieron arrojar sus armas hacia Crane en el cielo, Jin dio su orden. Piper, Mono, ambos cubrís a Crane. Sin responder, la serpiente y el mono hicieron lo que les dijeron y comenzaron a golpear a los pobres lobos. Jin y Tigresa luego se hicieron cargo del resto de los lobos. A pesar de tener ventaja numérica y tener armaduras y armas, sigue siendo inútil si no sabes cómo utilizarlas correctamente, sin mencionar que están luchando contra maestros literales de Kung Fu que se han entrenado en armas y luchan contra enemigos. Con armas. Mientras tanto, aunque Jin tiene la menor experiencia en batalla a excepción de Po, que acaba de comenzar hoy, los sentidos de Jin eran bastante agudos, lo que le bastó para esquivar todos sus ataques, ya fuera un corte de sus espadas o una flecha. ¡Bam! X2 saltando del suelo, Jin hizo un movimiento suave que derribó a dos de los lobos que se acercaban a él. Al darse cuenta de que estaban perdiendo poco a poco, el lobo con un parche en el ojo inmediatamente intentó escapar a través de las cuerdas que se suponía que debían sacarlos. Desafortunadamente para él, Crane ha hecho un gran trabajo al cortar todas las cuerdas, sin dejar espacio para que escape el lobo con el ojo parcheado. Espera, me rindo. Conociendo su destino, el lobo ha decidido rendirse ya que no tiene posibilidad de luchar solo contra todos los amos. Diablos, parece que ni siquiera sudaron por la pelea, excepto que Po está un poco agotado, pero no hasta el punto de desmayarse. Parece que mi entrenamiento es efectivo. Mirando a Po, Jin le sonrió con satisfacción. ¿Es esto lo que sentía el maestro Shifu cada vez que uno de nosotros lograba una hazaña que esperaba? No es de extrañar que siempre sonría cuando nos entrena hasta el punto de casi matarnos. Pensé que era solo un profesor sádico. Riéndose para sí mismo, Jin vio a Tigresa acercándose al líder y hablando primero. Dime. ¿Cuál es tu propósito detrás de esto? Agarrando al lobo por su cuello, sacudió su cuerpo mientras lo interrogaba. Yo, uh, uc. El lobo miró frenéticamente a su alrededor mientras seguía tartanudeando hasta el punto de no formar ni una sola palabra. Suspirando para sí mismo, Jin sacudió la cabeza antes de dar un paso adelante y hablar. Tigresa, eres demasiado dura con él. Necesitas un acercamiento amable. Déjame encargarme de esto. Soltando al lobo, Tigresa asintió con la cabeza y dio un paso atrás. Cuando se trata de cosas como interrogatorios, el talento de Jin brillaría. Está bien, mi pequeño lobo. Dime quién carajo es tu jefe, eh. Dímelo o te corto la cabeza, me oyes. Justo cuando el lobo pensó que Jin sería suave con él, se sorprendió cuando de repente toda su cabeza fue agarrada por la mano de Jin y mientras pronunciaba cada palabra, su agarre en la cabeza se aprieta hasta el punto que sus globos oculares casi se salen. Yo, yo, Ft, LL, yo. Haciendo todo lo posible para finalmente rendirse, Jin afortunadamente entiende lo que dijo, así que soltó la cara del lobo. ¿Ves? Te lo dije. Solo necesitas un acercamiento gentil. Jin se dio unas palmaritas en las manos mientras decía felizmente. Casi todos en el pueblo entero lo miraron con expresión inexpresiva, como diciendo, ¿en serio? ¿Llamas a eso un acercamiento gentil? Entonces, ¿cómo llamas al acercamiento de tigresa antes? Incluso el lobo con un parche en el ojo lo miró en estado de shock y un poco de ira. Cuida tus ojos, o te lo arrancaré. Ahora, dime quién es tu jefe. Ajeno a todas las miradas, Jin miró fríamente al lobo, quien inmediatamente apartó la mirada con miedo. Es Lord Shen. Nos ordenó reunir metales para completar su cañón que escupe metal que podría destruir todo a su paso. Sin dudarlo, el lobo comenzó a soltar la sopa, sin preocuparse por su jefe ya que tenía muchas ganas de vivir ahora mismo. ¿Lord Shen? ¿No es él el infame príncipe desterrado debido a su tendencia violenta y el famoso genocidio en la aldea de Panda? Señaló Mono, lo que a su vez hizo que todos miraran a Po, quien estaba mirando al lobo en estado de shock. Yo, tengo que irme. Po comenzó a respirar con dificultad antes de salir corriendo. Espera, no. Piper luego rápidamente lo persiguió. Yo, uh, no debería haber dicho eso. Mono se dio cuenta de su error mientras se rascaba la parte superior de la cabeza. Sacudiendo la cabeza, Jin volvió su atención al lobo y dijo. Muy bien, para la pregunta final. ¿Cuáles son tus planes y dónde está la ubicación de Shen? Uf, uf. Corriendo sin ningún sentido de dirección, Po llegó a un gran árbol y se escondió bajo su sombra. Sentado en el suelo cubierto de hierba, Po empezó a pensar para sí mismo. Piper pronto llegó y lo encontró debajo del árbol. ¿Correos? Llamándolo, finalmente consiguió que Po le prestara atención. ¿Víbora? Un, ¿qué estás haciendo aquí? Debería ser yo quien te pregunte eso, ¿qué pasó, Po? ¿Se trata del genocidio? Lo siento. Piper le dijo preocupada. No, no. Está bien. Es solo que, cuando vi la marca en el hombro de ese lobo. Creo que acabo de ver a mi mamá pero alguien la estaba persiguiendo. Parece un pavo real que lleva la misma marca. ¿Sabes? ¿Crees que el pavo real es Lord Shen? Po comenzó a explicar mientras Viper escuchaba cada palabra que decía. Tal vez, o tal vez no. Pero lo importante eres tú, To. Si cosas como esta te molestan, recuerda que siempre estamos aquí, yo estoy aquí. Dijo Viper con una sonrisa, haciendo que podes viar a la mirada sonrojado. Yo, Uf, gracias, supongo. No, eres muy amable, Viper. Te lo agradezco. A pesar de estar avergonzado, Po aún así agradeció a Viper por consolarlo. De nada, To. Palabras del autor. Bueno, Jin ya tiene a Tigresa, ¿verdad? Así que no podemos dejar a mi hijo Po colgado así. Entonces decidí darle la serpiente. Je, imagina un panda y una serpiente haciendo eso. Joder, ahora no puedo sacármelo de mi cerebro. Al menos ustedes sufrirán conmigo. Después de llevar a los lobos a prisión y ayudar a arreglar la aldea, todos los Furious Six y Jin estaban exhaustos. Sin embargo, Jin todavía convocó a una reunión con los seis furiosos y el maestro Shifu. En el comedor, Jin le explicó sus hallazgos al maestro Shifu, quien comenzó a acariciar su barba como de costumbre. Te juro que si sigue haciendo eso, perderá la barba. Esto es malo. Si lo que dijiste es correcto, entonces todos deben dirigirse a la ciudad de Gongmen y asegurarse de que el plan de Shen no tenga éxito. Esta nueva arma suya podría destruir todo el legado de Kung Fu. Muy bien, yo te daré permiso para ir a la ciudad de Gongmen. Enviaré un mensaje al maestro Rino y le informaré sobre el plan de Shen. Después de que el maestro Shifu finalmente dio su confirmación, Jin y los seis furiosos comenzaron a empacar antes de abandonar el Valle de la Paz. Han pasado unos días. En la ciudad de Gongmen, un pavo real seguido por varios lobos y gorilas, entró por las puertas vigiladas, bajo la atenta mirada de los guardias y los tres maestros. Shen. Estaba esperando tu llegada. Contrariamente a las expectativas de Shen, el maestro Rino parece haber anticipado la llegada de Shen. Oh. ¿Sabes que voy a ir? Enarcando una ceja, Shen se sorprendió un poco de que el maestro Rino lo estuviera esperando. Aunque eso no cambiará nada. Por supuesto, y con esa arma tuya. El maestro Rino se rió entre dientes, seguido por el resto. Punto 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 punto. Aunque Shen parece tranquilo por fuera, pero en el fondo, ya estaba entrando en pánico. C. ¿Cómo supo de mi cañón? ¿Alguien me traicionó? Controlando su ira, Shen aún mostraba su apariencia orgullosa sin mostrar ningún miedo. ¿Y qué? ¿Eso no os salvará de vuestras muertes? Shen dijo con arrogancia. Oh, ¿en serio? Entonces muéstrame esa arma y te mostraré que sólo el Kung Fu puede derrotar al Kung Fu. No un arma tonta desarrollada por un príncipe desterrado. El maestro Rino sonrió con arrogancia. Ignorando su burla, Shen sonrió mientras decía. Si insistes. Con una amplia sonrisa, los gorilas detrás de él finalmente lo alcanzaron. ¡Abrelo! Shen ordenó y así lo hicieron. En el momento en que todos vieron el cañón adentro, entrecerraron los ojos. No esperaban que el arma fuera tan grande. Esperaban algún tipo de arma similar a espadas y martillos. ¿Qué es eso, Shen? Preguntó el maestro Rino con cautela. Oh, esto. Este es tu regalo de despedida. Hasta luego, maestro. Con una sonrisa demente, Shen estaba a punto de prender fuego al cañón cuando una voz de repente lo distrajo. Afortunadamente llegué a tiempo. Capítulo 22. Despegado. Unos días antes, Shen y los seis furiosos estaban en el barco, remando hacia el otro lado del continente, donde se encuentra la ciudad de Gongumen. Shen, sé que tienes prisa o algo así, pero creo que te estás agotando. Además, el barco puede moverse por sí solo, seguramente llegaremos allí a tiempo. Tigresa le dijo preocupada a Shen, quien estaba remando locamente en el bote. Ahí es donde te equivocas, mi pequeño gatito. Shen sonrió y se burló de ella mientras Tigresa lo miraba enojada. No me llames así. Oh, mi querida gatita. Sé que te gusta. Dijo Shen con una sonrisa traviesa en su rostro. Al ver que Tigresa estaba a punto de explotar de nuevo, Shen se rió divertido antes de continuar. Está bien, lamento molestarte. En realidad, no tengo prisa ni nada por el estilo, es solo eso, estoy emocionado de visitar la ciudad de Gongumen. Después de todo, es conocida como la ciudad de la alegría y la felicidad donde se disparan los fuegos artificiales. Fueron inventadas. En realidad, las burlas de Hinde antes eran solo para que él tuviera algo de tiempo para pensar en una razón válida para su prisa. No es como si pudiera simplemente decirles. Entonces, conozco el futuro y quiero derrotar a Shen lo antes posible para que no pueda fabricar más cañones, lo cual sería muy problemático. ¿Bien? Sí claro. Entre cerrando los ojos hacia Hin con sospecha, Tigresa se dio la vuelta y se fue a descansar. Juro que sospecha de mí. Como se esperaba de un maestro, sus sentidos son tan agudos que casi podrían saber si alguien como yo está mintiendo. Hin se dijo a sí mismo. Obviamente, como actor en su vida pasada, Hin naturalmente tiene la capacidad de mentir con la cara seria. Y así, pasaron unos días y su barco finalmente atracó dentro de los muelles de la ciudad de Gongumen. Al pasar junto a los ciudadanos, podían escuchar sus murmullos y susurros. Escuché que el príncipe desterrado Shen regresó antes. Mi amigo me lo contó. ¿En serio? Espero que el consejo maestro no le dé nuestra ciudad, no quiero tener un tirano como líder. Yo también. Cuando Hin escuchó esto, inmediatamente salió corriendo, dejando a los seis furiosos en el polvo. Por supuesto, Tigresa y el resto también escucharon los susurros, por lo que ya saben el motivo de la repentina prisa de Hin. Sin perder el tiempo, ellos también comenzaron a correr y siguieron el camino que tomó Hin hasta llegar a una enorme torre rodeada de muros y guardias con armadura. Te regreso a la actualidad. HMM, creo que te conozco. El maestro Rino entrecerró los ojos hacia Hin a su lado antes de abrirlos con sorpresa. Oh, claro. ¿Eres el guerrero dragón, no? Quiero celebrar un banquete para darte la bienvenida, pero desafortunadamente, parece que tenemos una situación aquí. Espero que me perdones. El maestro Rino ha respetado durante mucho tiempo a los fuertes, por eso veo al guerrero dragón, quien es reconocido por todos como el mejor maestro de Kung Fu no solo por ostentar el título de guerrero dragón, sino también por derrotar a Tai Lung. Está bien, maestro Rino. De hecho, estoy aquí por Shen. Al mismo tiempo que dijo eso, Tigresa finalmente llegó seguida por el resto mientras se acercaban a Hin y miraban a Shen con recelo. Oh Dios. Qué sorpresa. No esperaba que el guerrero dragón me conociera. ¿Debería sentirme honrado? Ya, ya, ya. Shen se rió locamente mientras apuntaba con sus dagas hacia Hin y decía. Siempre quise ver si el guerrero dragón es realmente digno de ser llamado el mejor maestro de Kung Fu. En el momento en que acabe contigo, será el momento en que todo el Kung Fu morirá. ¿Qué tal probar mi cañón? Dijo Shen mientras acariciaba su cañón. Claro, ¿por qué no? ¿De verdad crees que vine aquí sin estar preparado? Ya sé lo de tu cañón, Shen. ¿Sabes lo que eso significa? Ya he descubierto su debilidad. Sería mejor que te rindieras ahora, Shen. No tienes ninguna posibilidad. Dijo Hin antes de asumir una postura estilo Kazama. Shen levantó una ceja mientras entraba en pánico por dentro. Por supuesto, él también conocía la debilidad del cañón. Sin embargo, es imposible que alguien persiga esta debilidad. Al fin y al cabo, el único punto débil de un cañón es esquivar la bola de metal que escupe. Suena fácil pero imposible debido a la increíble velocidad de la bala de cañón. Puede que sea imposible para los demás, pero él es el guerrero dragón, tal vez sus reflejos le permitan esquivar mi cañón. Shen miró a Hin con recelo mientras éste comenzaba a formular un nuevo plan dentro de su cabeza. Obviamente, escapar no es una opción a menos que derrote a todos los presentes. De repente, los ojos de Shen se dirigieron hacia Tigresa. Con eso, de repente se formuló un plan dentro de su mente. Jejeje. Muy bien, entonces ganas, guerrero dragón. Tienes razón, esquivar la bala de cañón es la debilidad del cañón y estoy seguro de que puedes evadirla muy bien, ¿verdad? Al ver que Shen parecía haber perdido la cabeza, una mala premonición apareció de repente dentro de la mente de Hin. No, Shen no se echará atrás tan fácilmente. Debe haber hecho un plan. Necesito ser cauteloso todos los músculos de Hin se tensan mientras intenta analizar el plan de Shen. Lo único que se le ocurrió es que Shen debía haber estado planeando tenderle una emboscada con otro cañón escondido en algún lugar. Después de todo, no puede esquivar algo que no espera. Ya que puedes evadirlo. ¿Qué hay de ella entonces? Entonces, justo cuando Shen señaló a Tigresa y justo cuando Hin finalmente se dio cuenta del plan de Shen, Hin inmediatamente volvió corriendo hacia Tigresa. Como Tigresa está más cerca de él que el cañón, Hin no tiene más remedio que correr hacia ella para salvarla. Tigresa. Fuego. Tan pronto como Shen gritó esas palabras, el cañón se encendió y afortunadamente, le dio a Hin tiempo suficiente para acortar la distancia entre él y Tigresa. Auge. Al escuchar el sonido retumbante, Hin no dudó en empujar a Tigresa, reemplazando su posición cuando la bala de cañón llegó frente a él. En la visión de Hin, todo se ralentizó mientras observaba cómo la bala de cañón giraba y cargaba hacia él. Hin solo pudo pronunciar una palabra dentro de su mente. Foyame. Asterisco auge. En solo una fracción de segundo, la bala de cañón chocó con el cuerpo de Hin, lanzándolo al aire y arrastrándolo fuera de la ciudad de Gondmen a gran velocidad. Hin. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde para que los seis furiosos reaccionaran ya que todo lo que sucedió fue demasiado rápido para que reaccionaran y antes de que se dieran cuenta, Hin ya había desaparecido de su posición, reemplazado por una marca chamuscada en el suelo. Funcionó. Weah. Demasiado para el llamado guerrero dragón, ni siquiera puede manejar a mi dragón. Shen se rió locamente mientras acariciaba la cabeza de un dragón esculpido en el cañón. No. Tigresa murmuró en estado de shock y miedo al darse cuenta de que fue salvada por Hin. Maestro. Poe entró en pánico al darse cuenta de que Hin estaba derrotado y lo golpeó en la cabeza. Imposible. Incluso el maestro Rino se sorprendió y ni siquiera vio cómo la bala de cañón golpeó a Hin. Solo podía ver una imagen borrosa junto con Hin corriendo hacia Tigresa. Aunque al mismo tiempo, estaba sorprendido por la hazaña de Hin de poder salvar a Tigresa de un proyectil tan rápido. Y toda la era del Kung Fu terminará con él. ¿Alguien más quiere probarlo? Al darse cuenta de que habían perdido el ánimo y la voluntad, Shen se rió entre dientes antes de anunciar en voz alta con confianza. Los cinco furiosos y el consejo maestro se miraron. Sabían que si uno de ellos se resiste, solo podría correr el mismo destino que el guerrero dragón. Sin embargo, Tigresa era diferente a ellos. Sus ojos inyectados en sangre miran directamente a Shen, amenazando con destrozarlo. Te mataré, Shen. Con un fuerte grito de guerra, Tigresa inmediatamente corrió hacia Shen, sin embargo, los seis furiosos reaccionaron rápidamente y lograron evitar que Tigresa actuara impulsivamente, para que no se suicidara. Libérame, vendaré a Jin. Tigresa les grunó. No puedes vengarlo si te estás entregando a la muerte, Tigresa. Rindámonos por ahora y enviemos un mensaje de emergencia al maestro Shifu. Crane le dijo a Tigresa mientras se calmaba un poco, sin embargo, su mirada hacia Shen seguía siendo la misma. Crane, ¿crees que podrás escapar aquí? Tigresa le susurró a Crane, mientras Crane contemplaba un momento antes de responder. Creo que puedo, pero esos lobos seguramente me traerían problemas. Sin mencionar esa arma. Crane respondió a su pregunta mientras señalaba a los lobos que sostenían arcos. No te preocupes, nosotros nos encargaremos de ellos. Solo ve y escapa. Dijo Tigresa, para sorpresa de todos. ¿Qué? Tigresa, te has vuelto loca. Shen seguramente nos mataría con ese cañón. Mantis entró en pánico y dijo. No, no lo hará. Si nos quisiera muertos, nos habría matado al principio, pero no lo hizo. Entonces, eso significa que tiene un plan para nosotros. Tigresa mientras miraba a Shen, quien estaba ocupado ordenando a su ejército que los rodeara y entrara a la torre. Tienes razón. Crane también se dio cuenta y estuvo de acuerdo con lo que dijo. Sigo pensando que este es un plan loco pero bueno, ¿qué más puedo hacer? Mantis se encogió de hombros cuando Tigresa finalmente dio su señal. Gerua, ahora. Con eso, Crane inmediatamente tomó el aire, para sorpresa de todos. Disparen contra él. Ordenó Shen, lo que los globos rápidamente apuntaron a Crane que estaba en el aire. Sin embargo, los maestros rápidamente se abalanzaron y los derribaron tan rápido como pudieron, permitiendo a Crane volar suavemente fuera de su alcance. Tú. Shen rápidamente ordenó apuntar el cañón hacia los maestros, amenazando con derribarlos. Nos rendimos. Al mismo tiempo, se rindieron antes de ofrecer sus manos para que los esposaran. Oh, ya veo, entonces, ¿este es tu plan? ¿Llamar a tu maestro para que te salve? Muy bien, lo permitiré, después de todo, matar al mejor maestro de China también será uno de mis mayores logros. Que eso suceda. El viejo se envía a la muerte aquí. Shen se rió a carcajadas. Y así, los maestros fueron rápidamente llevados a sus prisiones. Capítulo 23. ¿Sigo en pie? Mientras los maestros fueron arrestados, a excepción de Crane, que regresaba al palacio de Jade, Shen, que volaba en el aire mientras la bala de cañón seguía pegada a él sin detenerse, gemía de dolor. Joder. No puedo sentir mis brazos. Lentamente, a medida que pasó el tiempo, el impulso comenzó a reducirse antes de aterrizar nuevamente en el suelo junto con Jin. Auge. Mientras las nupes de polvo cubren su visión, la adrenalina de Jin finalmente se detuvo, permitiéndole sentir el máximo dolor que debería haber sentido antes. Ah, Arrug. Sorprendiendo a los pájaros cercanos en el bosque, Jin respiró profundamente mientras hacía todo lo posible por mantenerse consciente mientras el dolor comenzaba a empeorar a medida que pasaba el tiempo. Duele. Oh Dios, duele. Gimiendo de dolor, las nupes de polvo finalmente se asentaron, permitiendo que cualquiera pudiera ver el cuerpo destrozado en el gran bache en el suelo. Sus pantalones fueron quemados en varios lugares excepto en el área de la entrepierna, lo que podría no verse mal si no fuera por la gran piel abrasadora en el pecho de Jin, que parecía casi como si tuviera un agujero en el pecho. La piel quemada era tan grande que parecía similar a una forma de X que va desde sus hombros hasta su cintura, mientras que la mitad de ella, que es su pecho, tiene la piel quemada más grande. Parece como si hubiera un círculo en el medio de la forma de X. La piel quemada en forma de círculo debe haber sido causada por la propia bala de cañón, mientras que la marca X probablemente fue causada debido a que la bala de cañón se rompió como antes de aterrizar en el suelo. Se parece un poco a un sol abrasador. Oh, joder, esto me dejaría una cicatriz de por vida. Jin se encogió por dentro cuando su hermosa e impecable piel ya no existía. ¿Pero quién soy yo para quejarme? Tener una cicatriz tan grande como esta es mejor que tener una piel hermosa, la cicatriz añade encanto, ¿sabes? Pensando en esto, Jin intentó levantarse pero se dio cuenta de que no podía sentir todas sus extremidades, incluidas las piernas. Oh, joder. ¿Es así como voy a morir? Es bastante irónico, ni siquiera he llegado al jefe final todavía y así, Jin permaneció en el suelo durante unas horas. Al principio, Jin pensó que moriría así, pero ¿quién hubiera pensado que sus heridas de repente comenzarían a curarse por sí solas, confundiendo a Jin cuando comenzó a preguntarse qué causó esto? ¿Es mi línea de sangre de ángel? Pero eso es imposible. Dios dijo que aún no lo he despertado, así que eso solo deja una cosa. ¿Cuál es la plantilla de Jin Kazama? Jin comenzó a reflexionar para sí mismo mientras disfrutaba de la sensación de que sus heridas desaparecían. Hasta donde yo sé, Jin es un humano, ¿verdad? Solo jugué Tekken 6 en una sala de juegos una vez cada pocos meses o incluso años, así que no sé mucho sobre Jin, pero tal vez Jin es más que un humano. ¿No? Recuerdo haber visto un personaje jugable que se parece a Jin excepto por tener alas y cuernos. ¿Es, un demonio? Los ojos de Jin se abrieron con sorpresa. No sabe mucho sobre lo que estaba diciendo, pero sintió que lo que acaba de decir es verdad. Palabras del autor, antes de que se quejen. Nuestro querido MC no juega Tekken como un adicto, como dijo en el párrafo, solo jugó Tekken 6 una vez al mes y al año. Si quieres quejarte, haz lo que quieras. Solo debes saber que no te responderé. Pensaré en esto más adelante, primero tengo que volver a ponerme de pie y griega. Mientras Jin pensaba en esto, el horror del cañón de repente brilló en sus ojos, haciéndolo tragar de miedo. ¿Debería, volver? Entonces, ¿no me enviaría simplemente a la muerte? Pensando en esto, Jin pensó que lo que acaba de decir es plausible. ¿Quién en su sano juicio se enviaría a la muerte? Pero, justo a tiempo, el rostro de tigresa reemplazó el horror del cañón en su mente, su rostro sonriente y su rostro sonrojado le trajeron alegría y calidez a su corazón. Si no volviera, no podría volver a ver esa sonrisa. Y así, la sangre de Jin hirvió cuando tomó una decisión. Todavía no puedo creer que el guerrero dragón haya sido asesinado así. ¿Quién nos salvaría ahora? Con un arma así, nadie podría resistirse a Shen. Jin. Detrás de las rejas metálicas, el maestro Rino habló mientras el resto de los maestros lo escuchaban. Jin no está muerto. Tigresa, al otro lado de la prisión, escuchó lo que dijo el maestro Rino e inmediatamente lo refutó. Acéptalo, pequeño gatito. Jin está de... ¡Bam! De repente, Tigresa pisoteó el suelo, provocando un ligero terremoto en la prisión. Llámame así otra vez y te romperé la cabeza aquí y ahora. Solo hay una persona en este mundo que puede llamarme así y no eres tú. Tigresa miró fríamente al maestro Rino mientras su agarre sobre las barras metálicas se apretaba lentamente, provocando ligeras grietas en ellas. Está bien, está bien. Dijo el maestro Rino antes de mirar hacia otro lado. Puede parecer tranquilo en el frente, sin embargo, el sudor se estaba acumulando en su espalda ya que solo había una palabra que podía darle como expresión a Tigresa. Aterrador, uff, tanto drama. En lugar de pelear entre nosotros. Deberíamos pensar en cómo escaparíamos de este lugar y evitaríamos que Shen use esas armas para conquistar el mundo. Viper puso los ojos en blanco y dijo, ignorando la mirada que Tigresa le envió. Chicos. Po dijo lentamente mientras miraba sus propias manos, haciendo que todos se tensaran. ¿Qué está pasando, Po? Víbora dijo preocupada. Glur, tengo hambre. Dijo Po con un ligero pánico en su rostro. ¿Podrías por favor no asustarnos así? Mantis le dijo con una mirada severa. Lo siento. Es que tengo mucha hambre. En este momento, debería comer al menos 5 tazones de fideos y 5 bolas de masa. Po se rascó la cabeza avergonzado mientras Viper sacudía la cabeza y suspiraba. ¿Y ahora qué? Ella dijo. No hacemos nada. Con ese tipo de arma que incluso eliminó a Jin, no te ofendas, Tigresa, pero no tenemos ninguna posibilidad. Dijo mono con los hombros caídos. ¿Y qué? Nos vamos a pudrir aquí. Krane debe haberle dado la noticia al maestro Shifu, así que probablemente estén en camino hacia aquí. Por ahora, solo esperamos su señal. Tigresa les dijo con calma cuando de repente escucharon una voz. Bueno, bueno, parece que todos ustedes todavía no han perdido la esperanza. No se preocupen. Mañana por la mañana, los enviaré a encontrar la muerte y lo haré lo más grandioso posible. Shen salió lentamente de la oscuridad seguido por el adivino mientras se reía locamente antes de notar a Po detrás de las rejas. Debes ser un panda. Perdóname por masacrar tu aldea, pero tal vez deberías culpar a cierta persona por declarar una profecía equivocada. Shen luego sonrió amablemente a Po mientras él se disculpaba mientras miraba al adivino que miraba a Po con un toque de preocupación y una mirada de disculpa. Mientras tanto, Po miró a Shen con una mirada complicada que contiene ira, furia y confusión. Shen se rió entre dientes ante la reacción de Po antes de irse lo más grandioso posible agitando las plumas de su cola, bajo la complicada mirada de Po. No deben perder la esperanza, maestros. El guerrero dragón todavía está entre nosotros. Les dijo el adivino, para gran sorpresa del maestro rinoceronte y del resto del consejo maestro. ¿Saben que la adivina es una poderosa adivina y todo lo que ella predice, siempre se cumple? ¿Estás seguro, adivino? La voz emocionada de Tigresa se quebró un poco cuando la voz de Shen gritó fuera de la prisión. Adivino. Sí, maestra Tigresa. Ahora me iré. Adivino respondió a la pregunta de Tigresa antes de irse apresuradamente. Parece que todavía hay esperanza. El maestro rino se encogió de hombros. A la mañana siguiente, los maestros fueron sacados esposados y conducidos al centro de la ciudad, específicamente a un área vacía en el centro de la ciudad. En el área vacía, solo hay una cosa que destaca. Una plataforma grande y alta en el medio. Allí, Tigresa y el resto fueron llevados a la cima de la plataforma, bajo las miradas preocupadas de los ciudadanos de la ciudad de Gongumen. Frente a ellos, Shen los miró con satisfacción mientras su cañón rodaba lentamente detrás de él, deteniéndose a unos centímetros de él. Ciudadanos de la ciudad de Gongumen. Shen miró a su alrededor y gritó en voz alta, llamando la atención de todos. Atención a todos. Ha llegado el momento de librar a nuestra tierra de los llamados maestros de Kung Fu. Su existencia amenaza el orden que busco establecer. Prepárate para presenciar su caída como testimonio de mi poder y resolución. Prepara mi cañón. Tan pronto como se hizo su anuncio, Shen ordenó a su gorila subordinado. Toda el área estaba inundada no solo por los ciudadanos de la ciudad de Gongumen sino también por su propio ejército, que cuenta con miles. El gorila asintió con la cabeza antes de apuntar el cañón hacia la parte superior de la plataforma, donde residen los maestros. Poe tragó saliva mientras se retorcía, haciendo todo lo posible por escapar. Aún no se ha despedido de su padre y además, mientras los escoltaban hasta aquí, encontró una comida deliciosa que quería probar. No, no sirve de nada. O morimos aquí ahora o el maestro Shifu llega a tiempo para salvarnos. Dijo Viper, tratando de consolarlo. Y también Jin. Seguramente vendrá. Estoy seguro de ello. Sin miedo en su rostro, Tigresa habló, confiando en que Jin llegaría para salvarlos. Lord Shen. Está listo. A su orden. El gorila le dijo respetuosamente a Shen, mientras Shen sonreía con locura. Entonces, ¿a qué estás esperando? Fuego. Shen rugió en un furioso frenesí, su voz resonaba con locura. Justo cuando el gorila estaba a punto de encender el cañón para disparar, un bastón volador de repente voló y aterrizó verticalmente sobre el cañón antes de que el maestro Shifu brillara y apareciera de pie en la punta del bastón. Maestro Shifu. Los seis furiosos gritaron sorprendidos y emocionados. ¿Sólo él? ¿Y yo? ¿No me saluda mi gatito? De repente, escucharon una voz burlona entre ellos. Al girar la cabeza, se encontraron con Jin, sonriendo juguetonamente sobre ellos. Antes de que te emociones. Espera. Justo cuando estaban a punto de gritar su nombre con entusiasmo, Jin los detuvo con un simple gesto antes de llevar su mano hacia la cuerda que los ataba. Con una ligera fuerza, la gruesa cuerda se rompió repentinamente, liberándolos. Está bien. Ahora puedes emocionarte. Antes de que Jin pudiera terminar su oración, una rápida mancha repentinamente apareció hacia él antes de envolverlo en un abrazo. Regresaste. Me alegro. Enterrando su cabeza en su pecho, Tigresa suspiró aliviada como si le quitaran un gran peso de los hombros. Sorprendido, Jin aceptó lentamente el abrazo y le devolvió el abrazo. Sin embargo, no duró mucho cuando Shen notó su presencia y rugió en estado de shock. ¿Tú? Esto es imposible. Se supone que estás muerto. Shen luego apuntó con sus dagas a Jin. Soltando el abrazo, Jin dio un paso adelante, permitiendo que toda la ciudad de Gond me enviara su existencia. Tienes razón, es realmente imposible, pero gracias a ti finalmente encontré mi paz interior. Escucha esto, Shen. Luego, Jin exhaló antes de gritar. ¿Aún estoy en pie? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Gracias!